De verdad, estoy demasiado amorosa porque ustedes han hecho el gran esfuerzo de que nosotros seamos demasiado conocidas, ¿qué soy? Sí, aquí estamos con mi divi y bueno, chiquillos, les decimos a ustedes que tengan todo el glamour del mundo y que sean muy, muy, siempre demasiado energéticos, ¿cachai? Eso, lo que dice mi divi porque es la diva suprema y la otra. Sí, a cualquiera diva yo la puedo ayudar a convertirse en la super diva, entonces, hasta se acercan a mí y seríamos tan felices. Gracias a mí, me siento para todos, ¿eh?